¿Los ilusiona a ustedes que Medina llegue a la primera de Nacional? Sí, claro, ilusiona porque, como vos decís, ya nos conoce. Ya fue un año y medio que él está acá, yo estoy hace un año con él. Y sí, sin duda, ¿no? Digo, lo que... Él nos habla mucho, él dice que cada partido... No porque cuando él no estaba también lo hacía, te decía que tenías que dar el máximo, porque nuestro objetivo es estar en primera. Y bueno, ahora que está él... Es un sueño estar ahí para él, por todo lo que hizo acá, por nosotros. Pero digo, para nosotros también, ¿no? Digo, a mí me deja muy contento por lo de él. Y bueno, también por mí, que puedo tener mi chance o no, lo va a decir él. Si lo tuvieras que definir con una palabra, ¿cuál es? Cacique y perseverante. No solo el cacique, sino todo su cuerpo técnico nos dejó muchas enseñanzas. Él lo que priorizó fue el grupo humano, la unión dentro del vestuario, el compromiso, trabajar con mucha pasión. Y bueno, eso creo que fue lo que nos llevó después a conseguir los resultados deportivos. En tercera se vio un equipo que sale siempre jugando, que pregonan jugar bien al fútbol. ¿Qué les pide Medina? Sí, bueno, el salir jugando es el estilo que el cacique adoptó. Y bueno, nos inculcó y nos convenció de que eso era lo correcto para poder conseguir resultados. Y creo que todo el equipo consiguió ese convencimiento, como te dije antes. Y bueno, eso nos llevó después a poder plasmarlo en la cancha y lograr los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!